Yo odiaba a los hermanos, yo odiaba a la iglesia, ahí me daba mucha, mucha ira que alguien me predicara o me invitara a un evento, este, de culto para Dios, y ahí estaba, de ese lado, y no estaba lloriqueando, ay, oren por mí, ay, que ahora sí voy a ir, ay, que ahora sí voy a ir, no, 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 no. Gloria a Dios, bendiciones hermanos en esta hora, nuevamente saludándoles, trayendo un nuevo video para ustedes, y espero que sea de mucha bendición y que pueda edificar su vida. En esta hora vamos a estar hablando un tema de la definición, de decidirte, y quisiera contarles un poco de mi experiencia que tuve antes de venir a los pies del Señor Jesucristo. Yo me creé en un hogar cristiano hasta los 15 años, después de los 15 años, hasta los 21 años, pues nunca fui a una iglesia y me fui al mundo a pecar. Pero en esos seis años que me fui al mundo, estaba decidido a ser parte del mundo, nunca me consideré una persona cristiana, sino que me fui del lado del pecado, y ahí me mantuve firme. Y aunque me predicaban y también me compartían el evangelio de Cristo, pues yo siempre tuve mi postura y mantenerme, pues, en el mundo, viviendo en el vicio de maldad. Entonces, cuando me predicaban el evangelio, pues siempre me molestaba, estaba a veces enfadado, o me enojaba mucho, porque yo estaba definido en el lado en el cual yo estaba viviendo, y no quería saber nada de Cristo. Entonces, cuando me decían, estoy orando por ti, o como cosas donde me incitaban o me invitaban a venir a los pies de Cristo, a mí me daba mucho coraje, yo quería que me dejaran en paz, yo no quería saber nada de la iglesia, no quería saber nada de Dios, y estaba contento, entre comillas, ¿no? Supuestamente uno está contento ahí, pero era del lado que yo estaba, era del lado del mundo, del pecado, y alejado de Dios. Entonces, a lo que quiero llevarte es que estaba definido, estaba consciente que me iba a ir al infierno, iba a un camino de condenación, pero hasta ese momento, pues, no me importaba, mis acciones me estaban llevando a eso, y estaba dispuesto a sufrirlo por mantenerme ahí. Y así conocí varias personas, por ejemplo, mi hermano Pedro, pues, también estaba en ese lado, en el lado de los pecadores, mi hermano biológico, Pedro. Estaba en ese lado de los pecadores, pero ahí nos manteníamos, él también, cuando alguien le predicaba la palabra del Señor, o cuando alguien le invitaba a la iglesia, pues, él se molestaba también, a veces. Entonces, no queríamos a los hermanos, no queríamos la iglesia, no queríamos el evangelio, aparentemente amábamos a Dios, como muchas personas lo aman, supuestamente. Pero desobedecen a sus mandatos, o sea, que eso no es amor. Entonces, ahí estábamos nosotros, odiando a la iglesia, a los hermanos, a la familia, creyendo que todos sean unos hipócritas, y siempre juzgando y criticando a nuestros hermanos familiares que estaban en la iglesia. Y a los amigos también. Entonces, estábamos definidos de estar en ese lado, y no queríamos saber nada de Dios. Y tampoco coqueteábamos con la iglesia, ni tampoco coqueteábamos con Dios, ni tampoco hacíamos falsas promesas de decir, quiero estar en la iglesia, voy a ir a la iglesia. Sino que prácticamente estábamos definidos, somos pecadores, estamos en el mundo, y ahí nos vamos a quedar. Ahora, con esta palabra que traigo es para que te definas realmente dónde quieres estar, del lado del mundo, de los pecadores, o del lado de Dios. Ahora, tú has de decir, pero todos somos pecadores, sí, pero en Cristo, nosotros somos limpios y somos santificados, los que hemos aceptado a Jesús como salvador de nuestras vidas y de nuestras almas. O sea, la Biblia hace un llamado a todas las personas que se encuentran en el mundo, por decirlo de esta manera, y quieren también la iglesia. Yo no era así, yo era del mundo, era del pecado, era del diablo, y allí estaba. Cuando vine a Cristo, me hice cristiano, acepté el evangelio del Señor, y aquí permanezco todavía, y ahora me considero que soy hijo de Dios, y que pertenezco a la familia de Cristo. Y aquí estoy. Nunca titubeé, ni cuando estaba en el mundo, no titubeé por estar en el mundo, y cuando estoy en los caminos del Señor, tampoco estoy dudando, o estoy titubeando, sino que me mantengo firme. Entonces, estuve en los dos lados, en el lado del mundo del pecado, y no dudé de estar ahí. Ahora estoy en los pies de Cristo, y tampoco dudo, y mantengo firme. Entonces, Dios nos hace un llamado a nosotros a no dudar. Por ejemplo, Josué le dice al pueblo de Israel, tienen que decidirse a quién van a servir. A los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres, y en Egipto, a los dioses de los amorreos, o a Jehová. O sea, ahí estaban las opciones. Y Josué fue firme al decir, pues yo no sé ustedes a quién van a servir, pero yo en mi caja serviremos a Jehová. Eso se llama definición. Josué estaba definido de servir a Jehová. Y le decía al pueblo, no pueden estar, vamos a decirlo, en el pecado, en el mundo, sirviendo a ídolos, a imágenes, y también pueden estar en Jehová. Tienen que definirse para cuál lado ir, para cuál lado ir. No podemos decir, no, pues que en los dos lados, me gusta aquí, me gusta allá, quiero de Dios, quiero del mundo. No, tienes que definirte. Entonces, Josué hizo su definición de decir, yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Y Dios está buscando personas y mujeres que se definan, que digan, queremos estar del lado de Jehová, o que digan simplemente como yo, en un momento atrás, y mis familiares que ahora son cristianos, cuando estábamos en el mundo, estábamos definidos. No queremos nada de Dios, no queremos nada de la iglesia, odiamos la iglesia, odiamos a los cristianos, y el evangelio también, y aquí estamos, definidos. O sea, que, eso es lo que quería Josué, y lo que quiere Dios, que te defina realmente quién vas a servir, o de qué lado estás. ¿Por qué traigo este tema, o este mensaje? Porque me da mucha tristeza de hermanos, por llamarlo de esta manera, caídos, o cristianos caídos, que están en el mundo, pero quieren lo de Dios. Yo cuando estaba en el mundo, no quería lo de Dios. Yo cuando estaba en el mundo, no quería el evangelio, no quería nada de la iglesia. Estaba definido en mi pecado, era borracho, soy borracho, me defino como borracho, decían en aquel tiempo, me defino como una persona adicta a las drogas, y a los vicios, y allí me quedo, y estoy contento. Hoy me encuentro con personas que están en el mundo, están sufriendo, están tristes, y quieren de Dios. Quieren oraciones, quieren, escuchan predicaciones, ponen música de alabanza, de adoración cristiana, espiritual, y en cierta forma están, están queriendo vivir en los dos lados, pero no se definen para cuál lado vas, van. Y hoy en esta hora este video es para que te definas a quién realmente quieres servir, de qué lado quieres estar, de los pecadores, Entonces, definete, y ya, deja en paz la iglesia, deja en paz a Dios, y no estés engañando a las personas o a la iglesia, queriendo, que yo quiero a la iglesia, que yo quiero a Dios, y sigues en tu pecado. Que siempre, si me voy a convertir, que siempre, si me voy a reconciliar, que siempre, si me voy a la iglesia, y ahí estás. Entonces, Dios quiere gente que se defina, te di el ejemplo de Josué, y las personas que vivían en su tiempo. Te doy el ejemplo de Elías, cuando vivía en su tiempo, le dijo una palabra a Acap, y a los israelitas, hasta cuándo van a claudicar, hasta cuándo van a dejar de claudicar en dos pensamientos, o sea, en dos aguas. Porque estaban sirviéndole a Baales, y estaban sirviendo a dioses extraños, y también le querían servir a Jehová. Entonces, para ellos eso era agradable, pero no delante del Señor. Entonces, Isaías les dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis? Van a estar dudando, van a estar indecisos, vosotros entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, en otras palabras, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Aquí llevamos dos ejemplos, en que los hombres de Dios, como Josué y Elías, están confrontando al pueblo, a que no se mantengan en dos caminos, o en dos aguas, sino que se quite toda duda, toda indecisión, que a veces somos indecisos, y que nos decidamos a buscar al Señor, que nos vengamos al lado de Él. Ahora, si tú quieres vivir en el mundo, decidete a vivir en el mundo, y decir, ya no quiero nada de Dios. Pero no vengas con falsas promesas, no vengas con falsas ilusiones, o expectativas de querer que Dios lo haga por arte de magia. Todos pagamos un precio y todos sufrimos por poder mantenernos en los caminos del Señor. Dice la Biblia, o dijo Jesús, que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará al otro. Entonces el corazón debe de estar lleno de Jesús, de su palabra, y tratar de que día con día limpiemos nuestra vida y nuestra mente de todo pecado, y que nuestro corazón quede limpio. Santiago, el escritor de la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, está diciendo que de una fuente no puede salir agua dulce, ni agua salada a la misma vez, o es dulce, o sale agua salada. En Apocalipsis, San Juan está diciendo a las iglesias, o el ángel se está hablando, pues ahí Dios, a las iglesias, donde él no quiere personas tibias, o ya sea que o bien sean frías, o bien sean calientes. Creo que la palabra del Señor es bien clara, mi hermano, mi amigo, a que debes de definirte realmente de qué lado estás, pero no coquetees con el mundo, ni tampoco coquetees con las cojas del Señor, y llevarlas a la vez, porque el Señor te vomitará de su boca. Entonces Dios dice que no amemos las cojas del mundo, todo aquel que se considera amigo del mundo, se considera, todo aquel que se considera amigo del mundo, se considera enemigo de Dios. Creo que la palabra del Señor es bien clara, en esta hora, y necesitamos que el Señor abra nuestros ojos, y te hago una invitación a que te definas. Si quieres estar en el mundo, en el vicio, en los placeres del mundo, pues defínete ya, y ahí quédate. No estés con que sí, con que no, y que sí, y que voy a la iglesia, y que me reconcilio, y que vengo, y que voy, no, no, no. Defínete. Dios te está esperando en esta hora, Dios quiere bíblicamente que te definas a quién vas a servir. Yo en mi caso, como te vuelvo a repetir, como te dije en un principio, cuando estaba en el mundo, que fueron seis años, yo me definí por estar en el mundo, no quería ir a la iglesia, no hacía fras promesas, yo odiaba a los hermanos, yo odiaba a la iglesia, ahí me daba mucha, mucha ira que alguien me predicara, o me invitara a un evento, este, de culto para Dios, y ahí estaba, de ese lado. Y no estaba lloriqueando, ¡ay, oren por mí! ¡Ay, que ahora sí voy a ir a la iglesia! ¡Ay, que ahora sí voy a ir! ¡No, no, no, no! Realmente estaba lejos de mi mente y lejos de mi corazón, lo que era la iglesia y lo que eran los hermanos. Pero cuando me convertí a Cristo, por la gracia del Señor, me definí. Soy cristiano. No estoy que ahora sí soy cristiano y que ahora soy del mundo, y que quiero andar en un baile, o que quiero andar tomando cerveza, yo nunca digo esas palabras. Dios las ha quitado de mi boca, de mi mente, de mi corazón, y yo quiero servir a Cristo. O sea que en esta hora, este video, es para hacerte recordar que Dios no quiere que nosotros estemos a media. Si no estemos lloriqueando, si tú decidiste vivir una vida como la que estás llevando, de pecado, de vicio y de maldad, no llores, ni tampoco le reclames a Dios. Y te recuerdo que las cosas no suceden por arte de magia. Todo fuera fácil para todos, pero todo tiene un sacrificio. Hacemos un llamado a las personas que están en el mundo y que están en las cojas de Dios, a la vez que te definas y que seas una persona valiente, que es una persona, así como nos creemos, muchas veces con valentía, que esa valentía se refleje en tu vida y que no estemos lloriqueando, no estemos tristes, afligidos por la vida que llevas, muchas veces doble. O sea que si quieres vivir en el mundo, pues Dios te da la libertad para que vives en el mundo. Pero si quieres venir con nosotros a los caminos del Señor, ven, que Dios te invita y defínete realmente a quién vas a servir. Dios es bueno y no podemos estar en dos aguas o no podemos estar en dos caminos. Pero te aseguro que el camino que escogí yo, el servir a Jehová, es el mejor, es el que nos da paz y que nos da alegría en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén y Amén.